Yo le dije que no, la que se subió fue Kikis. Le dije que no, pero bien grave y grave. Tuvimos que comer pastel con mocos. ¿Ajole? ¿Me daste la foto con el pastel? No, se me va a meter en la nariz. No, papá. ¿Ele? ¿Le traen una semilleta? ¿Qué? ¿Y cheese? Ok. ¿Cheese? Toma la panza y yo con las cachetas. Cheese. Opaco. ¿Qué más? Cheese. Pero vietos para que te puedas hacer en la nariz. Para que nadie te meta. O sea, leo gamba. ¿Ele? Pero amarrate el pelo, porque no vayan... Amarratelo. No, no le voy a morder. Sí, tienes que morder. ¡Pero yo sola! Váyanse para allá. Les prometo que amarran todas de este lado. Pero vayan y para allá. Sores. Quiero ver. Yo sola. Yo sola. Pero aquí nos quedamos por si acaso. Leo, tú le vas a romper el cuello. Aide no, porque no tiene cuello. Pero mamí sí. Tampoco. Mira, ya me estoy preparando. Pero yo sola. Mira, Kiki no vas a... Ayúdale. Ayúdale. Pégale a Gama. Ayúdale a Gama que no. Agárrala la mano a Gama. Mira la de la cita. Tomas las cosquillas. Y así tomas las cosquillas. No, ya me estoy dando cosas. Mira, Lola, lo que le van a hacer a ti, Tampaya. No. Ella me está jugando. Ayúdala, Kiki. Ayúdalo, Kiki. ¿Te lo da más cosquillas? ¿Te lo da más cosquillas? ¿Te lo da más cosquillas o qué? Ayúdalo, Lola. No, Kiki no lo orilla, Kiki. La orillita. Ayúdala. Y a otra patéico, Kiki. Ayúdala. Se muevan las fuerzas. No, 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 se va a la Gama. Se muevan las fuerzas porque a Krizzali te va a tener la cartilla. Ya sé, se lo hace a mí. A ver. Déjale. Deja a la Gama, va a llorar. Kiki me va a empujar a mí porque usted va a ser pella. Ok, deja que Krizzali le haga. Sí, vaya a ser pella. Krizzali, ven Krizzali, tú. Empuja tu bolita. Bueno, nosotros. No, usted va. Ven tú. Ven Krizzali. Yo quiero a ella. Krizzali. ¿Qué dice? ¿Qué dice de ellos? Tú empuja tu wifi. ¿Qué dicen estas letritas? Pues si no estoy viejita, sí veo. Qué bueno que no tiene rellas. Llena todo. Es que tenemos que comprar la plancha. Yo me voy a abrir más. Pues ándale ya. Mira, aquí en la esquinita de aquí te vamos la presa. Váyanse aquí. Leo, vete para allá. Leo, soy tu mamá. Leo, hazte para allá. Soy tu hijo, no confieses en mí. No. Buena idea. Váyanme. ¿Por qué agarras a Kiki? Kiki no te va a... Es que yo no me voy a dejar que me suban. Así que están pariendo el tiempo. Váyanse para allá y yo me subo. ¿Montira se ha pasado otro año? ¿Está con cuchillo? Váyanse para allá. ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¿Tú no? Era Leo, tiene acá la manota. No, vas a verlo. Es que no me voy a dejar. Nos van a estar aquí todo el rato. Dos horas, tres horas y nos van a dejar. Váyanse para allá. Váyanse para allá. Se perdió... Se perdió el show. Se perdió el goón, tío. Ándale, la gala. Bueno, pues cortalo pues ya. Que la la te puche, Ivonne. No, yo sola, pero aquí están ellos, ellos me quieren hacer mi espalita. Que la la te puche. No, tengo que ir a hacer el cumpleaños. Que la la te puche. Mira, mamá, tú sola, tú sola te vas a hacer así. Sí. Ándale, se vea. Eh, que quiques te hagan, Ivonne. Sí, quiques. Vete, vayas. Vete, vayas. Vete, vayas. No, vete, vayas, mamá. Y los quiques y yo, no, tú me haces así quiques. Así. Bueno, ven, cuídame, mamá. Bueno, yo sola. Que le muerda a quiques, ¿sí? Quique le muerda a quiques. Entonces, en tu fiesta no le vas a morar pastel de griego. Ah, entonces no pastel. Ah, fiesta. La dama. Ándale. Pues va a estar pagando. Aquí estamos, nos lo pensamos de bien. Lo voy a hacer bien rápido y no. Ahorita. Ahorita. Tienes la rápida, gamos Leo. Ahí, ahorita está en la pantalla, todo redetido. Tienes la rápida, gamos Leo. ¿Cómo se hicieron ahí? Las quiques. Sí, sí. La rápida. Ándale, bombón. Quiques. Quiques. No. No. Es que yo sola. Aquí como a Leo, otra vez. Ola ese para allá. Mira, tú sola ibas a el quique la que te va a mojar. Habla de quique. Bueno, aquí, aquí. Sí. Es que no le voy a morder. No, no la estimada. Ya. Ya le voy a morder. No, es cierto. ¿Dónde? Es que no le voy a morder. Tú saben que no lo voy a morder. Bueno, ya parte lo puedes. No se vayan para allá, yo le muero sola. Y lo bombó. Y lo bombó. O te agarramos ante todos. Si no te dejas, le vamos a hablar a tu cuñada que venga. Ah, bueno. No, ya le mordó. Se durmió algo antes y empezó. Gama, era aquel lado, Gama. Sí. Era tuya. No, lo que dijo mi cuñada. Y le mordía de la. No, no le quedó. Tú le mordía de la. Le mordía el pastel. Tú dijiste que te ibas a embarrar sola. No, que le ibas a morder. Le quédé a morder. Ándale, ándale. Ándale, ándale. Ya, está el rico. No, no importa. Una embarrada. Tú dijiste que solo te ibas a embarrar. Sí, toda. ¿Y qué dice ahí en las letras? Estarían con frangas bombón. A ver, vamos a ver, ma. ¿Qué dice? Bombón. Le iba a poner algo. Me acuerdo todos los pasteles. Ni uno dice ahí, voto. Dicen bombón. ¿Tú quieres bombón? Ándale, mordía. Ahí está. Bueno. Me están agarrando la mano ahí también. ¡Hala! Vi por mí. ¿Qué? 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 Cuatro elefantes. ¡Qué avanzó! ¡Oh! ¡Araña! Agarra, Páscal. ¡No! ¡No! Tres elefantes y una araña. Un zancudo. Son palitos y un zancudo. Está bien rico. Son zancudos. ¿Cómo molesta ese zancudo? Bueno. Váyanse, pague y yo le mordo otra vez. ¿Pero estás a apoyar? Ya veo que ya le mordo. Sí, pero vayas a apoyar. Váyanse, voy a ponerle llamarse. Pau, sí, volé. Sí, porque ya se me acabó la pila. Pues váyanse para allá. Ya, mira, ya estás ahí, solamos. Kikis, aquí, para que no te empujes. ¿Por qué no puedo pasarle para allá? Mira cómo tiene una crífale. ¿Aquí no me empujes? Kikis, te quiero empujar. No puede, no. Ay, ya está para adelante, porque pasa. Pues no, cada vez tenemos que comer toda la mesa para allá. Ándale. ¿Ya le mordes una vez? Chúrala, Kikis. ¿Qué? Nah, pero te la vas a caer a la puda mordida. Chúrala, Kikis. Kikis, púchala, Kikis. Diles que se vayan para allá. Kikis, sí, la vete por acá, que no te haya miedo. Y ya debo, ahí te le muerdo. Así como a Leo. Dinos que nos vamos para allá. Vénganse para acá, para que no le muerdo. Kikis. Kikis. Dinos que nos vayan para allá. Kikis, púchala como a Leo, así. Así, vete por acá. Oye, está Lala. Que no te vean. Mira, Lala, mira lo que va a hacer, tita, con el pastel, ven. Ven. ¡No! Ahí viene Adela, ahí viene Adela, ahí viene Adela. ¿Quién está en el premio? Lo vas a tirar, Kikis. Se acabó. Lo van a tirar. Ayúdenme, Kikis. Ay, lo veo más rápido. Mira, Kikis, mira, Kikis. La sala se va. Mira, Kikis. No, 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 no. Quítate. Se va a tirar. No, 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 no. Se va a tirar. Y abre la boca, tío. Y se abre la boca. No, es que para que no me caiga. No quiero. No, no quiero. ¿Por qué no te pierdas la nariz? Se lleva a medio pastel adentro y no quiero. Se le subió todo el animalote al dedo. No, el plenitud. No pudo. No, hombre, estos sí están bien fuertes. No, pero no pudieron contigo. No, 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 no quería hacer fuerzas porque te iba a lastimar. Ay, no, hombre, sí está bien fuerte. No puedo. Te dejo que le olas la chicha y no. Te pongo para abajo. No, no. Déjame que nada. Déjame. Otra vez, otra vez.